Y afuera devuelve para Guillermo Amor, que buen balón ha vuelto para Luis Enrique, y va a llegar, el disparo Luis Enrique por segunda, y al final Luis Enrique por tercera vez consigue. El budista quiere marcar goles, está marcando muchos por ahí. Ah, Luis Figo, fue al primer palo, repite el balón, el balón, salvador, empezó al palo. El décimo también, como remató esta oportunidad, en el primer minuto estamos hablando. El remate de Rivaldo, ahí se queda juego de marcaje, se levanta más que nadie, y la mano salvadora de César para el Valladolid. También Sergi, Figo, saca al centro, punto de penalti, y el remate de Couto, para el gol de César. Ahí lo vamos a ver. No, parece no, fue aquí. Figo, se va Figo por dentro, va a buscar el disparo, Figo, César. De Cacho entreo, lo va a meter el pase hacia la carrera de Luis Enrique, sale, César, choca César, se llevó el balón, Martíacalvo, que despesa, Guillermo Amor, esa fura César, la va a pegar Guillermo Amor, atención. Metemos que el postito va atrás, la ha sacado Celades, el centro, saltó Pichi, entre la de Luis Enrique, al corner César. Va a sacar de espina, va a poner el rival, muy cerrado, muy arreglado. Vamos usando Van Gaal, necesita un hombre rápido por el conto golpes, pues tiene Chápez Fede que es rápido, pero si necesita un futbolista rápido, es para atacar, va perdiendo 2-0, entonces, se ha adelantado. A irse en el uno contra uno, mete la pierna a García Calvo, suba a Luis Enrique, tiene peligro en la acción, mete el pase, César. En medio, ha sacado Sergi Barjoan, tocó Couto, se va a sacar la pelota, Rivaldo, César, reencontró a César, que consigue sacarla. Mucha falta el Barça al gol. Y balón se encontró y Rivaldo, parar, vuelve a ir Pichi, la carga va a entrar, el área va a salir César, viene a Pichi, César sigue Pichi. César la pega incluso en movimiento, pero vemos la última oportunidad. ¡Gracias!